Y ahora viene otro tremendo éxito ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí! Esta canción se llama Amor Tiranía Te ha marchado lejos Te fuiste con él ¿Con él? Con ese de Guisa Con las manos arriba, arriba Con los brazos arriba, arriba Dice Ahora Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Ya no Tu amor no vale nada Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Escucha, escucha Como no vale nada Ya no, ya no ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Al estar sin ti ¿Qué creías tú? Si ahora me encuentro feliz En otros pasos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Si te has marchado Ya no vuelvas más Ya no te quiero No vuelvas, no vuelvas No vuelvas Vete con esa Con ella, tu hermana Con la prima, con quien sea Pero es tu hermana Con la sobrina, con la sobrina Salud, salud, salud Y ahora, ahora Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Chalud, ya no, chalud Como no vale nada Escucha, sin vergüenza Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Como canta el público Como no vale nada Así, así ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir ¿Qué pensabas? Que rezar sin ti Te equivocaste Si ahora me encuentro Feliz en otros lazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más ¿Y sé? Te alejas y me dejas de No te importa mi cariño Que no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada ¿Perdón? Te alejas y me dejas de No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada ¿Cómo no vale nada para mí? ¿Te asegura mami? ¿Te asegura? Eso sí Estoy segurísima Ojalá no vienes llamando No te voy a llamar Ni te voy a buscar Hay mejores que tú Oye, oye, oye Así, 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 así Eso sí Bailando, bailando Gozando, gozando Bailando, bailando Sigue, sigue Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Bien pisadito, bien pisadito Cintura, cintura Cintura, cintura Cadena, cadena Cintura, cintura Cadena, cadena Levante la cerveza Hasta arriba, arriba, arriba Festival Jureño Estudios Edwin Paxi Este es un concierto Totalmente activo печi Cou Cou Esa éちは I cake Sij C C C Habilitate